¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross Hoy voy a estar hablando de acerca del día D3 Que acaban de subir en Twitter Los señores de Grand Cross Bueno, esto lo subieron ayer, pero la verdad es que yo ya estaba durmiendo a esta hora Así que lo estoy grabando justo ahorita Y vamos a ver de qué se trata La verdad es que se trata de un par de carteles Que vamos a seguir viendo por aquí Que la verdad es que se ven muy interesantes Y nos dan una pista del posible personaje Que va a venir como festival de Ragnarok ¿Ok? Entonces, pues bueno, tenemos aquí el primer cartel Sería la señorita Gela De ahí vamos a tener un segundo cartel Que es Freya, Tyr y Freyr ¿Ok? Y en medio tenemos el personaje misterioso Que pues bueno, viéndolo así Pues bueno, no parece la gran cosa, ¿no? Dice tres días Faltan tres días para que saliera el personaje Que saliera el día miércoles Y ya Pero bueno, podemos darnos cuenta Que hay una coincidencia entre estos cuatro Y es que todos son dioses, ¿ok? Gela es la diosa Gela es diosa, Tyr es dios Freyr es dios Y Freyr es diosa Entonces podemos intuir Que el personaje que va a venir También es dios O entonces de característica dios Ya que, pues bueno De marzo le tema el éxito Y no los hizo raza diosa Sino solamente con una característica Que se llama dios Y fuera de eso no hay más Ahora ¿Quién podría ser? Veamos por aquí Que tiene, bueno Por ejemplo, como unas tipo Alitas a la derecha Y una a la izquierda, ¿no? Y pues el cabello Realmente aquí si ustedes se dan Muy... Si se fijan muy Pero muy, muy, muy de cerca Lo que vendría siendo la imagen Alcanzan a ver Dos ojitos por aquí Yo sé que de momento No se ha de poder ver Pero Ok Aquí voy a hacerles una imagen Bueno Aquí tenemos a la silenita Thor O bueno Lo que podría llegar a ser Thor Porque esta es la muchacha Que se muestra en el trailer De... De Ragnarok El primero que salió El primero con el cabrero En la historia de Ragnarok Salió ella ¿Ok? Y como podemos ver Tiene las dos alitas estas Tiene un flequillo Pues sus dos ojos normales Y nada más, ¿no? Entonces nosotros vamos por aquí Justamente Pues bueno Yo les había dicho Que podría ser aquí El señor Thor Pero También podría llegar a ser Por acá Justamente un japonés Pues dijo Oye, mira Si tú Pones Y juegas un poquito Con la imagen Te podrías dar cuenta De que Aquí Hay unos ojos ¿Ok? Sería rebuscar bastante Posiblemente Pero Aquí se alcanza a ver Justamente Los ojos Que sería esta parte negra Y la parte blanquita De los ojos ¿No? Esto del lado derecho Podemos ver aquí Como un tipo No sé Como flequillo Pero no creo que sea Un flequillo Sino como la partición Del cabello Y pues bueno Si que Ahí si diría yo Que pues bueno Si que fue Un poco importante El hecho de que Si parecería ella Y justamente Yo ayer Igual dije Bueno Me voy a poner A jugar un poquito Con esto Con la exposición Con el brillo Con los contrastes Que tiene Y vamos a ver Que puede ser ¿No? Y justamente Yo hice esta imagen Bueno O sea Digo hice Pero me refiero A que Jugué con ella Y Ahora les enseño Cual es A ver Aquí está Segundo Vamos a ponerlo Por aquí Y es un poquito Lo mismo Realmente No hay mucha diferencia Pero siento yo Que se alcanza A ver un poquito Más ¿No? Que aquí tenemos Justamente un ojo Es que Está complicado Que lo vean Estoy viendo Lo que ustedes ven Pero bueno Aquí está Aquí está justamente Un ojo Y acá está El otro ¿Ok? Entonces Yo siento que aquí Si ya uno dice En plan de Uy ¿Sabes qué? Es la Thor Realmente yo le digo La Thor Por el simple hecho Que en el trailer De Ragnarok Pues bueno Esta señorita Si que Parece un Thor ¿Por qué? Porque lanza rayos Y tal Vamos a ver el trailer Para que ustedes Vean Que es lo que me refiero O sea con ella Entonces Les pongo el trailer Ahorita Y ustedes Definen el final del día Si se parece No se parece Pero yo siento que sí Que va a ser esta señora Por simples motivos Uno Sabemos que el tema De que metan personajes Mujeres o waifus Como quieran ponerle Vende mucho En Grand Cross ¿Ok? Vende mucho Y Grand Cross Es una empresa Que busca dinero ¿No? Básicamente Entonces Bueno Grand Cross De Marvel Es una empresa Que busca Pues generar dinero Estamos viendo Que ha venido Un rusheo Increíble De festival Literal Prácticamente Estamos viendo Que cada mes Va a haber un festival Cosa que No está chido No termina de agradar Porque si no es festival Posiblemente Esa colaboración O algo parecido Pero que al final del día Si no es un banner 600 Si no es un banner 900 Es un banner 600 Si no es collab Pero al ser collab Claramente Terminas gastando Incluso hasta más Con tal de conseguir Los 4 personajes O los 6 personajes Y re-run Para poder sacarlos A todos Y tener como que Estos personajes exclusivos ¿No? Que no vuelvan a salir Hasta cierto Determinado X tiempo O de plano Nunca vuelvan a salir Entonces Neural está tomando Unas decisiones Yo creo que muy Muy apresuradas Vamos a llamarlo así O muy feas El tema de los rusheos De festival No dan diamantes Para todos Pero ciertamente Pues el suyo Es tirar solamente Los personajes Que a ti te convengan Y sean personajes Que ocupes Por ejemplo A Sabunak Si tú no estás desconocidos Pues tirar Que no era lo más inteligente Porque incluso El banner No era decente Entonces Eso Voy a ponerles el trailer Y ahora volvemos Aquí tenemos el trailer Les voy a enseñar Un poquito Lo que era Por si Algunas veces No lo llegaran a ver Esto es lo que era El trailer De De Gran Cross ¿No? Justo en Ragnarok Aquí vamos Aquí vamos a Fenrir Nos habla un poquito De la historia Dice Los muros Pronto que harán Y la idea de paz Tocará su fin Dado paso a la muerte Y la destrucción Se acaba de empezar Una guerra ¿No? Esto es el Ragnarok Que es El fin Como el fin del mundo Más o menos Muy bonito La verdad Que esto nos lo presentaron De una forma preciosa O sea Es Ragnarok Cosa que igual Estaba medio olvidada Pero Ha avanzado más Que catástrofes Vemos que llega Fenrir Un poquito Como llegó Elizabeth Déjame decirte Un poquito Como llegó ella Y vemos que aquí Empieza la historia Aquí empieza todo Y tú dices Wow O sea Tenemos Yggdrasil Por aquí Pues bueno Vemos otras cosillas Aquí tendríamos Creo que presentan A Mama Hawk A este Meliades Que este Meliades Ya salió Fenrir No ha salido Como tal Como personaje jugable Para que uno pueda Tenerlo en su cuenta Y aquí es lo que les digo ¿Ok? Aquí está Brunilla Brunilla ya salió Cosa muy importante Tenemos a Van Este Van de Ragnarok Ya salió ¿Ok? Tenemos a Tyr Tyr ya salió Fenrir Aún no ha salido Y es la señorita Que yo les digo ¿Ok? Que a mí me suena Que podría ser Justamente Pele contra Escanor Y a mí me parece Que es un Thor A mí Tú me dices esto Y yo te digo Es Thor Están siendo sinceros Porque mira Por aquí Ajá Se ve como un martillo Que genera el Es Thor Ok Es Thor Tonar Al parecer no es Thor Pero esta señorita Si es Thor Ok Justo Pele contra Escanor Y estamos viendo Que prácticamente Todos los personajes Que han salido En el player Ya salieron En el juego O están saliendo En el juego Entonces por ahí Podríamos ponerlo Muy entre paréntesis Que oye Hay más chances Porque salió En el trailer ¿No? Porque Freya Salió en el trailer Y ya la tenemos Dentro del juego Entonces esta Merlin También ya está Dentro del juego Ego Uther no En la Dian Sí Sigur Ya está Dentro del juego Cosa muy importante Solo hay un Sigur Es importante también Por ahí Solo hay un Sigur En el juego Ya hay momento Que la gane LR Ese Sigur Estaría muy bien Pero lo que yo voy Es de que Si todos los veras Cosas en cuenta Entre la imagen Entre otras cosillas Y ese trailer Pues oye Yo creo que realmente Es la Tor ¿Ok? Es la Tor Vamos a decir la Tor Yo creo que sí No tengo muchas dudas La verdad Acerque si es o no es E igual es muy rebuscado Veamos que publican Hoy en el D2 Y mañana en el D1 ¿No? Por ahí Así que pues bueno Sería todo mi parte Déjenme en los comentarios Ustedes que piensan Cuáles son sus teorías Y nos estamos viendo Hasta la próxima Chau chau